Con la aprobación de todas las fuerzas que integran la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín fue electo para presidir la mesa directiva en San Lázaro a partir del 1 de septiembre. El político yucateco recibió el respaldo de sus compañeros priistas al iniciar la reunión plenaria previa al periodo ordinario que comenzará el viernes próximo para concluir el 15 de diciembre. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, también lo reconoció como el mejor representante de su partido ante el INE, mientras que el coordinador de la bancada César Camacho también se sumó a las posturas de respaldo a Ramírez Marín. Poco después, el secretario de Hacienda, José Antonio Mid, reconoció en el encuentro con los diputados que Ramírez Marín es una garantía en el servicio público y que a lo largo de su vida ha demostrado una notable sensibilidad que adquirió siendo funcionario de la Secretaría de Hacienda. Este jueves por la tarde, en el Pleno Cameral, Ramírez Marín tomará posición como nuevo presidente de la mesa directiva para el tercer año de la 53ª legislatura. Cabe señalar que en el 2010 también fue electo para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados en el periodo comprendido del 5 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.